Y el asunto energético se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los críticos nuestros, a la prensa conservadora, de que cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo. Y que en materia de petróleo se estableció, incluso, un capítulo amplio, que no aceptamos, que tiene una integración en materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces, no entró el tema de petróleo en el tratado. Esto fue motivo de una diferencia de fondo, se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo, pero no acepté, como estaba redactado. El capítulo energético. A la semana hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado. Así que daba el capítulo como originalmente estaba acordado. ¿Se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias? No, es que se debe de entender que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas. Ahora es distinto. Por eso, nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión de los mexicanos. ¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No, no va a haber cambio. No va a haber cambio porque no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación.